¿Sabías que algunas de las marcas más importantes de nuestro país han comenzado a construir nuevas relaciones con millones de usuarios de Movistar Plus? Telefónica ha creado Movistar Living Apps, un nuevo concepto de aplicación que permite que cualquier empresa pueda ofrecer experiencias enriquecidas a través de la televisión, llegando directamente al hogar de los clientes de Movistar Plus. A través de estas aplicaciones, las marcas podrán dar a conocer sus últimos productos, posicionar su marca, generar leads hacia sus propios canales o incluso integrar la app con sus sistemas para lograr experiencias de usuario personalizadas. Telefónica pone a disposición de nuestros clientes corporativos un nuevo canal donde los usuarios de Movistar Plus puedan interactuar con su empresa 24 horas al día, 7 días a la semana, desde la comodidad de sus hogares. Se trata de un contexto único donde la televisión Movistar Home y el nuevo mando vocal Movistar Plus ayudan a crear un entorno ideal para captar la atención de usuarios sobre todo tipo de productos y servicios de ocio, viajes, alimentación, entretenimiento o salud, entre otros muchos. Y lo mejor, que contar con tu propia Movistar Living App es rápido y sencillo. Solo en unas semanas tu empresa podría estar presente en más de un millón de hogares. ¿Quieres saber más?